Arrancando con el entorno económico y financiero, Coparmex, la confederación patronal de la República Mexicana, presentó en distintas instancias de la Cámara de Diputados una propuesta de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en específico en materia de deducción plena de las prestaciones laborales para los trabajadores formales. El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, dio a conocer que también se reunirá esta semana con los ministros de la Suprema Corte de Justicia para solicitar que sea el pleno de ese tribunal el que resuelva sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos de la citada ley que se modificaron en 2014 en materia de deducibilidad plena de las prestaciones laborales. En dicha causa están en diálogo con los representantes de los trabajadores para presentar esta propuesta ante el Congreso y con los ministros de la Corte, porque de lo que se trata es de preservar las fuentes de empleo formal. En los próximos días, nos reuniremos con los representantes populares para explicarles la necesidad de lograr la deducibilidad plena de las prestaciones correspondientes a los pagos exentos para los trabajadores y que se otorgan por mandato de ley en conceptos tales como primas vacacionales, primas dominicales, horas extras, entre otras, refirió. Como usted sabe, la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor a partir de 2014, afectó esa y otras prestaciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, entre las que destacan las ayudas para vales de despensa, becas educacionales, útiles escolares, pagos de renta y de transporte, así como ayudas a los planes privados de pensiones. Dichas disposiciones se tradujeron en un incremento, rondando el 8% en el costo de nóminas para las empresas y afectaron directamente a la economía y bienestar de los trabajadores y ya que muchas empresas optaron por eliminar las prestaciones. Ojalá que ante la Suprema Corte de Justicia, como la Cámara de Diputados, escuchen y entiendan la propuesta por parte de Coparmex y promuevan sus peticiones en beneficio de empresas y economía mexicana y principalmente de la formalidad y los asalariados en nuestro país. Pasando a nuestro resumen empresarial, SWIFT, la Plataforma de Comunicación y Servicios para Empresas del Sector Financiero, dirigida en México por Rubén Galindo, dio a conocer un nuevo servicio alojado en la nube, denominado Name Screening, que permite que los motores de búsqueda en línea examinen nombres individuales y cotejarlos ante listas de sanciones gubernamentales, personas políticamente expuestas y parientes y allegados. El servicio se lanzará a inicios de 2017 incorporando los datos de cumplimiento y riesgo de Dow Jones y permitirá a bancos pequeños y medianos, corporativos y administradores de inversiones hacer frente a los requerimientos regulatorios de conocer a sus clientes y validar que no aparezcan en listas incriminatorias por parte de las autoridades. Exitus Credit, empresa que ofrece crédito individual con cobranza electrónica dirigida por Elías Ramane, llevó a cabo su primera bursatilización de cartera en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de 244.15 millones de pesos. La compañía, que opera desde 2012 con soluciones financieras en el sector de jubilados y pensionados, explicó que la emisión forma parte de un programa de bursatilización autorizado por las autoridades financieras por hasta 2.000 millones de pesos por cinco años. Cuauhtémoc Moctezuma Heineken, dirigida por Dolph van der Brink, lanzó Sol Michelada, la cual busca consolidar su posición en el mercado. El producto está dirigido a un público adulto joven que le gusta lo práctico. Con Sol Michelada, ellos encontrarán el sabor exacto de una michelada recién preparada en un bar, por primera vez lista para tomar en una lata, señaló el gerente de la marca Manuel Martínez. Al cierre de agosto de 2016, la banca múltiple, conformada por 47 instituciones en operación, tuvo una utilidad neta de 72.250 millones de pesos, cifra que implicó una ganancia del 8.77% respecto al mismo periodo del año pasado, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La planta de Ford en Hermosillo entrará en paro técnico de dos semanas debido a una baja demanda de autos Ford Fusion en el mercado norteamericana. Después del paro, las siguientes seis semanas trabajarán solo dos turnos de lunes a viernes y el tercer turno quedará en paro técnico. Esta situación se prolongará durante lo que resta del año cuando la compañía revaluará su estrategia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.